Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, hermana, qué alegría, como siempre, saludarte en el nombre de Jesucristo y orar por ti, por tu casa, deseándote lo mejor. Servimos a un Dios rico en misericordia, un Dios fiel, que guarda su verdad y su palabra, y que se complace en ser bondadoso. En el nombre de Jesucristo te saludamos y también enviamos una palabra de bendición para tu casa, orando por tus necesidades y pidiendo al Señor que a través de la palabra que va a ser presentada o predicada, expuesta, tú puedas recibir una iluminación, una edificación que sea permanente, una liberación en Cristo Jesús. Así que te reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y ahora todos juntos vamos a estudiar la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, la lectura bíblica, para comenzar, la predicación se encuentra en Efesios, capítulo 2, versículo 3. Y dice así el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estamos hablando por mandato del Señor, por instrucción del Señor, acerca de la voluntad. Entre más medito, reflexiono en este tema, veo la importancia y también entiendo por qué Dios ha querido hablarnos acerca de la voluntad. Hemos dicho que la voluntad es la facultad, la libertad que tiene todo ser humano de decidir, de tomar decisiones. Y vivimos constantemente, tomando decisiones. Nuestras decisiones nos afectan para bien o para mal. Antes, como dice ahí, nosotros andábamos de acuerdo a nuestra naturaleza, de acuerdo a la cultura del mundo, ajenos a la vida de Dios. Vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos esclavos del pecado, de la carne, de los deseos y de los pensamientos. Como dice ahí, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así vivíamos. No sabíamos qué hacíamos ni por qué lo hacíamos, y mucho menos sabíamos las consecuencias. Ignorábamos también que un día Dios va a juzgar toda obra, sea buena o sea mala. Así andábamos en este mundo, sin camino, sin Señor. Haciendo lo que pensábamos y sobre todo lo que deseábamos. Porque estábamos hablando acerca de la relación que hay entre la voluntad y los deseos. Hemos dicho que la llave del corazón es la voluntad. La palabra corazón tiene un significado muy amplio en la Biblia. Representa todo el ser interno del hombre. Representa los pensamientos, las emociones, las ideas del hombre. También su voluntad y estudiamos esto al principio. Y muchas veces la palabra corazón se traduce en el Antiguo Testamento como voluntad. Dios dice, dame hijo mío tu corazón. Y Dios está muy interesado en que nosotros decidamos por él y para él. Nosotros estamos, pues en un repaso, estudiamos acerca de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Pablo habla del conflicto que había en él como ser humano. Él dice, yo quiero hacer el bien, pero encuentro una ley dentro de mí que me lleva a cautivo. Y lo que yo quiero hacer, esto no lo logro hacer. Lo que quiero no hago, dice el apóstol. Porque lo que hago no lo entiendo. Ahí está proyectado el texto. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Pablo está hablando del hombre natural. Está hablando de él como persona. Pero esa batalla, aunque seamos creyentes, la tenemos todos. A veces queremos hacer el bien, pero encontramos una ley dentro de nosotros que nos lleva a cautivos. Entonces, nosotros no queremos hacer eso, pero es más fuerte la tentación, el deseo. Entonces, hacemos lo que no queremos hacer y lo que entendemos que no conviene hacer. Y muchas veces sabiendo que eso ofende a Dios. Eso lo hacíamos antes, con más frecuencia y entregados al mal. Ahora, nosotros tenemos la opción, o vivimos en el espíritu, en la naturaleza nueva que el Señor nos ha dado, o vivimos en la carne. La Biblia, cuando nosotros éramos inconversos, no conocíamos al Señor. Teníamos una sola naturaleza, la danica, animal, la diabólica. Éramos arrastrados por nuestra manera de pensar. Y el ambiente del mundo que nos rodea, tenía una influencia muy poderosa en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Así que, teníamos una sola atracción y un solo poder nos arrastraba, el poder del pecado. Pero, cuando el Señor vino a meter las vidas, como dice Pablo más adelante, pero el Señor que es rico en misericordia, por el mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos dio vida. La vida de Cristo, la vida de Dios, es la vida del espíritu. Dios es espíritu y nos hizo nacer en su naturaleza espiritual. Desde entonces, nosotros tenemos ahora una nueva naturaleza. Así que, ahora tenemos dos, la danica y la de Cristo. La de Dios y la del mundo. La natural y la espiritual. Por eso, Pablo hablando del conflicto que ahora tenemos. El mundo no tiene ese conflicto. El mundo es arrastrado. Y se ha entregado al mal. Y nosotros éramos así antes. Ahora, pues como conocemos a Dios, o mejor dicho, somos conocidos de Dios. Hemos nacido a la vida de Dios. Ahora, sí tenemos un conflicto dentro de nosotros. Pablo habla de ese conflicto en Romanos capítulo 7. Y también en Galatas capítulo 5. Él dice, y manifiestas son las obras de la carne. Enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, herejías, borracheras, banqueteos y cosas semejantes. Dice el apóstol. Y el Pablo decía, y dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y tolerancia. Fe y tolerancia. Y Pablo dice que la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne. Y estas dos cosas, estas dos tendencias, pelean dentro de nosotros para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos. En otras palabras, el espíritu pelea dentro de ti para que tú no hagas la voluntad de tu carne y de tus pensamientos. Pero el diablo en su naturaleza adánica que está en ti, donde él tiene dominio, también pelea para evitar que tú, que tu voluntad se someta a la voluntad de Dios o a la vida del espíritu. Entonces, todos nosotros tenemos ese conflicto interiormente. Cuando somos tentados, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, vivimos esa realidad de lo que es, de lo que es esos dos poderes internos, tratando de persuadirnos a que no hagamos lo que nosotros queremos. Hemos estudiado en Primera de Corintios 7, que cuando nosotros somos libres, somos dueños de nuestra voluntad. Cuando somos esclavos, no somos dueños de nuestra voluntad. Nos gobierna otros u otras cosas, pero no somos libres. La Biblia dice que a libertad hemos sido llamados. El Señor Jesús nos libró del poder del pecado, del poder de la carne, del poder de nuestros pensamientos, del poder del mundo, de la influencia del mundo. Todo poder diabólico, adversario, enemigo de Dios, fue vencido por Cristo y clavado en la cruz del Calvario. Así que, si nosotros vivimos en Cristo, como discípulos de Cristo, vamos a ser libres, porque Cristo nos hizo libres del pecado, de la carne, de la muerte y de nuestros pensamientos. Si andamos en el Espíritu, vamos a andar en novedad de vida, en vida nueva. Vamos a andar en el régimen del Espíritu, o sea, en el gobierno del Espíritu Santo. Y ya no seremos arrastrados, sino que estaremos firmes en la fe. Viviremos en la verdad porque la verdad nos hace libres. La verdad en sí misma nos hace libres porque la verdad es Dios, la verdad es Cristo, la verdad es el Espíritu Santo. La verdad es la palabra de Dios. Jesús dijo, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que, la verdad nos hace libres porque la verdad es Dios. Y la verdad nos ennoblece, nos eleva, porque nos lleva a Dios, nos lleva a la santidad, a la justicia, a la verdad, a la misericordia, a lo noble, a lo justo, a lo verdadero, a lo que tiene buen nombre, a lo que es digno de alabanza. En esto debiéramos siempre pensar y debiéramos así decidir todo el tiempo de nuestra peregrinación en la tierra. Ese es el deseo del Padre. Para eso nosotros fuimos salvados. Dice Pablo que Dios en Cristo nos hizo, nos libertó y nos hizo libertos. Libertos significa que fuimos liberados. Tenemos un acta, un documento. En la antigüedad se le daba un documento a los esclavos para que anduvieran, en el caso del Imperio Romano, por todo el Imperio. Y eso es un documento que revelaba, era una prueba de que esa persona ya había pasado de esclavitud a libertad. Entonces era un ciudadano que disfrutaba de todos los privilegios del Imperio. ¿Por qué? Porque había sido liberado. Y la palabra liberto significa ser libertado para no volver de nuevo a ser esclavizado. Cuando alguien era libertado y tenía ese documento, nadie podía esclavizarlo nuevamente porque ya era libre. Cristo te hizo libre. Amén. Gloria a Dios. En la cruz del Calvario, Cristo tomó la radioactividad y la potencia del pecado. Y por este lado tomó la mano del Señor. Y todo el castigo del pecado fue sobre Él. Y Cristo llevó en su cuerpo la maldición del pecado, los decretos que eran contra nosotros. La maldición de la ley que nos condenaba, la maldición del pecado y la maldición de la muerte. Lo que Pablo llama en su tesis, en la epístola a los romanos, los poderes destructivos, eran poderes que estaban contra nosotros. El Señor Jesucristo nos libertó. Eso es lo que celebramos en cada culto, la libertad del Señor. Yo digo que es muy triste, es muy triste estar perdidos. Pero más triste es, más triste es vivir perdidos cuando tenemos salvación. Es triste no conocer la luz, pero todavía más triste. Es conocer la luz y andar en tinieblas. Es triste estar perdidos, pero peor es tener un camino que es Cristo y no andar por Él. Es triste vivir sin esperanza, pero más triste es tener una esperanza y vivir sin esperanza. Y los cristianos somos muy extraños, porque tenemos todo eso y no lo vivimos. La vida eterna, amados, no consiste simplemente en ser librados del pecado y tener la seguridad del cielo. La vida eterna consiste en conocer a Dios y vivir a Dios. Dios nos dio su vida, pero no solamente para librarnos de la muerte. Nos dio su vida para que sepamos lo que es vivir. Nuestro vivir es Cristo. Nuestro vivir es Dios. Nuestro vivir es la esencia. Dice Pablo que en Él somos, nos movemos y respiramos. Cuando vivimos la vida de Dios, entendemos lo que implica la vida de Dios. La muerte, amados, no es dejar de existir. La muerte es vivir sin Dios. Que yo dije, la muerte no es dejar de existir. La muerte es existir y vivir sin Dios. Muerte no es dejar de respirar. Muerte es tener respiración y vivir en mortandad. Entonces, tenemos que entender el Evangelio tal como fue revelado. Porque eso es lo triste. Pablo le decía a los corintios, temo hermanos, que no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En otras palabras, ustedes han nacido de nuevo y tienen la capacidad de vivir a Dios, pero ustedes viven como que no conocen a Dios. Extraviados. De tal manera que hay pecados entre ustedes que ni siquiera se nombran entre los gentiles. De tal manera que alguien se acuesta o vive con la esposa de su padre, practicando incesto. Pecados terribles, de fornicación y de toda aberración sexual. Vicio, celebrando la cena del Señor y participando de los cultos paganos, como si no conocieran a Dios. Y Pablo dice que lo dice con tristeza. Hoy se puede decir lo mismo. A veces decimos, tal país es cristiano. Se puede decir, Estados Unidos es un país cristiano. Porque hay ochenta millones de personas que se reúnen los domingos en las iglesias. Se puede decir, son cristianos. Pero de esos ochenta millones que se reúnen, posiblemente, posiblemente, y voy a decir, ni el cinco por ciento son cristianos. Quizás son cristinos. O cretinos. Perdona que lo diga así. Pero no cristianos. Porque cristiano es un discípulo de Cristo. Que vive y sigue a Cristo. Debe un aplauso al Señor. Amén. Y yo no digo esto para criticar a nadie. Ese no es mi espíritu. Lo digo con gran dolor. Con tristeza. Porque yo soy un ministro de la iglesia. Yo amo la iglesia. El Señor me encomendó a su iglesia. Nosotros oramos aquí veinticuatro horas, hace más de treinta y cinco años, por la iglesia de Cristo en el mundo entero. Así que nos importa la iglesia. Lo digo como, como, como lo diría el Señor. Lo diría como, como un profeta de Dios. Como alguien que tiene un mensaje de Dios. Que tiene carga por el pueblo de Dios. Yo quisiera que, y Dios también, que todos los, los nacidos de Dios, todos los cristianos vivan a Dios. Que avergüencen al diablo y honren al Señor. Amén. Que vivan de tal manera que ni el diablo tenga nada que decir de ellos. Porque ese es el propósito de Dios con nuestras vidas, amados. Amén. Cuando nosotros amamos a Dios y tememos a Dios y entendemos la vida de Dios, la valoramos. Y para nosotros no hay nada más importante que la vida de Dios. Amén. Si la vida de Dios es simplemente un medio para escapar del infierno, no hemos entendido la vida de Dios. Si hemos entendido que la vida de Dios es simplemente librarme de la ira venidera. Y no sufrir el juicio en el día final. Estamos totalmente equivocados. Dios no te salvó para vaciar el infierno. Ni tampoco te salvó para llenar el cielo. Te salvó para la alabanza de su gloria. Amén. Porque aunque la vida eterna que el Señor nos ha dado incluye inmortalidad, porque Dios es inmortal. Y Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Inmortalidad significa que va a llegar el momento donde nosotros no vamos a morir nunca. Esa es una promesa de Dios y esa es una realidad. Ese es un aspecto de la vida que hemos recibido, la eterna. Que no vamos a sufrir la muerte segunda. Amén. La muerte del cuerpo ni la muerte eterna. Esa es una promesa que es verdadera, incuestionable. Pero cuando nosotros entendamos y las escamas se caigan de nuestros ojos de lo que es la vida eterna. Que es conocer a Dios, amar a Dios, ser como Dios. Amén. Cuando usted ama la vida eterna, por ejemplo, Dios es santo, usted ama la santidad. Nosotros, la motivación religiosa para vivir una vida de santidad es, y citan el texto para asustarnos. Del epístolo a los hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y no sabe lo que están diciendo. Porque lo que quiere decir ahí, es lo que enseña toda la Biblia. Que para alguien presentarse en la presencia de Dios, tenía que ser santo. Aún ceremonialmente, Dios dijo a Moisés, prepárame el pueblo hoy y mañana. No quiero nada inmundo porque al tercer día voy a descender. Para entrar al santuario habría que alvarse las manos y apartarse de toda inmundicia porque el que iban a adorar es santo. Desde ahí Dios nos ilustró que Él es santo. Pero la santidad es el carácter de Dios. La santidad no es una ceremonia. La santidad es el carácter de Dios. Y cuando usted ama a Dios, usted ama a la santidad. Usted no quiere ser santo para evitarse la condenación. Porque yo quiero que tú entiendas algo. Oye bien, tú eres salvo no por tu santidad, sino por la santidad de Cristo. Amén. Tú nunca vas a ser salvo por tu santidad, sino por la santidad de Cristo. Digo siempre y lo repito hasta que alguien lo entienda. Dios no te salva porque tú eres santo. Porque tú no eres santo. Dios te salva porque Cristo fue santo. Amén. Y Él te cuenta su santidad como si tú la vivieras. Como si tú hubieras vivido en santidad. Entonces es muy importante. Seremos juzgados aquel día. Para salvación por la santidad de Cristo. Ningún hombre, por santo que sea, puede pasar el juicio de la justicia divina. Por eso nadie puede ser justificado o salvado por sus buenas obras. Sino por las obras de Cristo. Amén. Le debemos todo a la gracia. Le debemos todo el favor de Dios. Le debemos todo a Cristo. Y eso lo voy a repetir hasta el cansancio. Dicho de esta manera, de la otra manera. Si usted un día no lo entiende. Un día Dios lo va a iluminar. Las escamas van a caer de los ojos. Y usted va a decir, I got it. Ahora lo tengo. Ahora sé lo que me quieren decir. Amén. Usted debe amar la vida eterna. No porque se va a librar del infierno y de la condenación. Sino porque la vida eterna es Dios. Y usted quiere esa vida. Ya usted la recibió. Y usted dice, Dios es justo. Yo amo la justicia. Yo no tengo que hacer un esfuerzo para vivir la justicia. Solamente tengo que vivir la vida eterna y viviré en justicia. Solamente tengo que vivir la vida eterna y viviré en santidad y en misericordia. Inmediatamente yo ando en el Espíritu. Se acaba el pleito interno. Cuando me decido, mi voluntad, mi voluntad, mi voluntad en el Espíritu decide andar y servir al Dios en Espíritu. Entonces, cuán bueno es un cristiano convencido. Que quiere ser santo porque ama la pureza. Bienaventurados, los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Y usted dice, yo quiero ser puro porque mi Dios es puro. Porque la vida que yo recibí es una vida de pureza. Amén. La Biblia dice que temor a Dios. El temor a Dios consiste en aborrecer el mal y amar el bien. Dígame cuánto de nosotros aborrece el mal. Cuando yo entiendo esa definición bíblica, cada vez que me viene, me aflora el pensamiento. Yo me tiro humillado a los pies del Señor. Y le digo, Señor, ayúdame. Porque aunque yo vivo rechazando el pecado para ser santo. Yo todavía no aborrezco todas las cosas. Hay cosas que sí yo aborrezco. Yo estoy mirando un programa de televisión y me presenta ciertas cosas. Yo me enojo. Yo me enojo porque ahora no hay un programa que sea sano. En todo hay malas palabras. Sexualidad. Cosas aberrantes. Y yo digo, pero ¿cómo no pueden hacer algo noble? O se han olvidado que hay niños, que hay jóvenes, que hay familias que están viendo. O no lo toman en cuenta como clientes. Entonces, yo me indigno. Yo no sé usted, pero a mí me indigna. Yo me enojo a veces. Y cambia, pero es que no pueden tener nada que sea algo, que sea bueno. Pero, confesando la verdad, no me enojo de todas las cosas. Hay cosas que sí me indignan, pero todavía yo no lo he logrado. Yo quiero ser como Dios, aborrecer el mal. Yo no tengo que estar luchando para no hacerlo, sino aborrecerlo. ¿Oíste? Tú y yo no deberíamos estar luchando para no hacerlo. Sino contentos porque hacemos el bien. ¿Me comunico? Aborrecer el mal es sentir indignación cuando tú veas el mal. Cuando tú ves una injusticia, tú te enciendes. Cuando tú ves una mentira, un mentiroso, un hipócrita, un engañador, un abusador. Tú te llenas de indignación. Usted no puede ser indiferente. Usted no puede ser indiferente a lo que pasa en el mundo. Amén. Usted puede, por ejemplo, simpatizar con la guerra. Usted puede simpatizar por Israel. Pero usted no puede ser insensible a lo que está pasando con el pueblo palestino. Millones de niños muriendo. Perdóname. Yo amo a Israel. Y sé que Israel es un pueblo muy sufrido desde siempre. Y mataron seis millones de judíos y al mundo no le importó. Israel tiene que sobrevivir como sobrevivía siempre para poder estar en esa tierra. Entiendo, entiendo que Israel ahora le mataron casi mil quinientas personas y abusaron. Yo entiendo que Israel debe defenderse. Lo que yo, pero no me voy a alegrar de ver tantos niños morir. No me voy a alegrar de ver niños y mujeres pasando hambre. Y yo estoy seguro que el Dios del cielo, aunque ama a Israel, siente porque son su creación. Porque Cristo murió por ellos. Entonces, usted tiene que separar una cosa de la otra. Y perdonen, yo no me estoy fuera del tema. Porque, porque la Biblia dice que el Señor puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y si usted quiere tomar buenas decisiones en la vida, usted tiene que vivir la vida que recibió. O sea, la vida de Dios. Y para vivir la vida de Dios, el argumento bíblico de la palabra de Dios que estoy comunicando, es si él y es verdadero. Si usted recibió la vida eterna, usted va a amar la verdad. Y usted no va a darle ni su voto ni su corazón a un político mentiroso. Y como todos son mentirosos, pues absténgase de votar. Porque yo quiero decirte algo que tú nunca has entendido. Cuando tú le das un voto en el sistema democrático a un político, tú eres responsable de todo lo que él haga en los cuatro años. ¿Nunca lo había pensado? Pues piénsalo, porque tú le diste el voto. El voto en nuestros países democráticos significa yo apruebo. Y estoy eligiendo para que tú, para que tú gobiernes. Si ese hombre mata, tú eres responsable del crimen. Si robó, tú eres responsable del crimen. O no lo sabías tú. Tú lo elegiste. Dios tiene que crear conciencia. Andamos ciegos por la vida y no entendemos las trascendencias de nuestros hechos. Y cuando yo hablo de votar, es una decisión que tú tomas. Y que es una decisión que yo tomo. Entonces, yo no puedo simpatizar con la mentira. No importa quién la haga. Mi mamá, mi hermano, mi amigo. No importa. El amigo me ha defendido. El amigo me ha servido. El amigo me ha amparado. El amigo me ha asistido a los momentos de necesidad. Ha estado conmigo ahí. Pero el día que él haga algo malo, yo no se lo voy a aplaudir. Porque yo soy de la verdad. Y yo tengo, amén. Y yo tengo un compromiso. Amén. Tú y yo tenemos un compromiso. Primero con la verdad. Y luego con los amigos. Amén. Porque esto es supremo. Jesús entró a este mundo tenebroso. A nacer en un pesebre. Pero más que eso. Miren, hermanos. Para que tú entiendas lo que significa que Cristo se hizo humano. Yo te voy a hacer una pregunta. Y cuando tú. Si tú me respondes. Entonces vas a entender la encarnación de Cristo. A ver. ¿Cuántos aquí le hubiese gustado nacer siendo una cucaracha? Levántense la mano los que quieren ser cucaracha. ¿Alguien de aquí le gustaría transformarse de humano a cucaracha? A ver. A ver. Levanten la mano. Yo no lo veo a nadie que quiera. ¿Saben ustedes? ¿Saben ustedes? Que Dios hacerse hombre en Cristo es como tú hacerte una cucaracha. Y te estoy haciendo un ejemplo estúpido para que tú entiendas. No hemos entendido lo que significa que se hizo hombre. ¿Y a qué vino aquí? ¿A qué vino aquí? Vino a salvarte. Vino a llevarte a Él. Vino a devolverte la vida que le dio a Adán. Y que Adán se le entregó al diablo. Y te vino a salvar a ti y a mí. Eso es muy serio. Amén. Eso es muy serio. Él nació por ti. Él nació por mí. Él. La Biblia lo dice. El verbo se hizo carne y habitué entre nosotros. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual siendo igual que Dios. No estimó ser igual a Dios. Sino que se anonadó. Se hizo nada. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. ¿Por qué lo hizo? Para darte esa vida. Tú tienes que entender. Y yo también. Lo que hemos recibido de Dios. Celebramos la Navidad que Cristo nació. Y la Semana Santa que murió. Y nosotros no entendemos que es lo que estamos haciendo. No. Dios no quiere fans. Quiere discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí. Tome su cruz y sígame. Dice el Señor. Amén. Dios no quiere que le sigamos ciegamente. Dios quiere que seamos entendidos. Él quiere que le creamos. Y nos dio fe para que le creamos. Dios quiere que le entendamos. Nos reveló la palabra. Y nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Así lo dice. Primera de Juan 5. Pero quiere que le entendamos también. Y todo lo que estoy diciendo. Te ayuda a decidir. Lo más triste es. Vivir en el mundo y no saber quiénes somos. Vivir en el mundo y no tener identidad. ¿Alguna vez han visto alguna película o de una persona? Hay tantas historias que tuvieron un accidente y perdieron la memoria. Y no conocen al esposo. Y tienen que ir a vivir con el esposo. Y lloran diciendo. ¿Qué es esto? Este hombre dice que veo las fotos de la boda. El video de la boda. Dice que mi esposo. Ahí están mis hijos. Yo no me recuerdo nada de eso. Y a veces duran la vida entera. Y no saben ni siquiera quiénes son. ¿Sabe lo que es perder la memoria? Que tú no sabes quién tú eres. ¿Tienes una licencia y tú te miras y ese es mi nombre? Es terrible vivir y no tener una identidad. Todo ser humano necesita saber quién es. Yo quiero decirte que el saber quién tú eres es el poder más convincente para que tú tomes las decisiones a favor del Señor y a favor de Cristo. Si tú no sabes quién tú eres. Ni por qué tú estás en el reino. Ni lo que. Ni el plan de Dios sacrificando a su hijo para salvarte a ti y a mí. Y por qué tú eres libre y Dios quiere que tú vivas como tal. Eso es lo que te va a dar la fuerza para decidir. Amados, eso es serio. Tenemos que orar a Dios que nos ayude. Miren a Cristo nacer, hacerse hombre. Ya puse el ejemplo de la cucaracha. Claro, Jesús no se hizo una cucaracha. Es una manera para que tú entiendas. Porque Él vino sin pecado y permaneció sin pecado. Sin inmundicia. Y así murió en una cruz. Fue rechazado. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Su pueblo no lo entendió. Sus hermanos, los hijos de su madre y de su padre, no creían en Él al principio. Era difícil. Todos le contradecían. A veces se tenía que alarmar y decir, oh generación infiel. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Me piden señales y yo estoy aquí resucitando a los muertos. Abriéndolos los ojos a los ciegos. Abriéndolos los oídos a los sordos. Levantando a los paralíticos. Y me están pidiendo que yo haga más milagros. Ustedes creen, amados, yo que soy un ser humano, eso me enoja. Imagínense al santo de los santos. Porque si hay alguien que el pecado le lastima y el pecado le hiere es a Dios. Y la indiferencia humana. ¿Cómo se siente un maestro que pasa todo un año entero tratando de enseñar y prepara sus clases? Y en cada reunión, en las clases, tiene una ilustración diferente para ver si en alguna manera el niño o los niños entienden. Y de momento se da cuenta que la mayoría no entiende. Y qué frustración para el maestro. Porque en Estados Unidos se juzga al maestro por los discípulos. Si los discípulos no aprenden, la culpa es del maestro. Y imagínense que la carga que tiene un maestro para que sus niños aprendan. Estoy recibiendo un salario para que aprendan. Me emplearon para que aprendan. Me esmero de noche y de día para que aprendan. Pero no aprenden. Y entonces usted se frustra. Imagínense a Jesús. ¡Oh, generación infiel! ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? No se enoja. Son muy pocos los que sienten, entienden. Acuérdense que entender, amados, no es tener una idea intelectual. Usted puede entender una doctrina y explicarla como un maestro y no entenderla. Los hijos de Elí, dice que eran sacerdotes que no entendían a Jehová. Ellos enseñaban la ley. ¿Cómo que no entendían? Es que entender, no es simplemente conocer. Es conocer el espíritu del conocimiento. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es saber aplicar el conocimiento. Si estamos caminando con los que van, con nosotros caminando, caminando a pie y nos cansamos. ¿Qué será si tenemos que seguir a los que andan a caballos, como dice el profeta? Yo hice, he estado usando una ilustración. Algunos, lo estoy metiendo en conflicto porque yo estoy hablando, puse una práctica, o sea, un ejercicio con el café. Y yo no tengo problema con el café. Dios no prohíbe el café. Pero yo dije, bueno, yo elegí el café porque como posiblemente sea la atadura más común. Porque yo te digo, si yo digo, duren una semana sin ver televisión para que fortalezcan la voluntad. Y le están diciendo al hábito de la televisión, tú no me gobiernas, tú no me dominas, a mí me gobierna Cristo. Dejo de ver televisión por una semana. Bueno, posiblemente un porciento grande aquí no le importa la televisión, pero el café sí. Por eso menciono el café. Porque es una atadura muy popular y muy común. Entonces, algunos, alguien me dijo a mí, no, pero yo he dejado el adulterio, la fornicación, el robo. ¿Qué es el café? Y digo yo, ahí está, tú puedes dejar el adulterio, la fornicación y no eres capaz de decirle al café por una semana, te dejo. Entonces, ¿qué compromiso puedes tú hacer con el Señor? Si algo tan tonto como una bebida, te gobierna a ti. Y tú no le puedes decir que no. Perdóname, estamos atados. Yo no estoy hablando del café, estoy hablando de la voluntad. De que nada debe gobernar tu vida, solo Cristo. Amén. Amén. Esa fue la misma idea cuando hablé de la verdad. Que traté de comunicar, o digo yo, o no me di a entender, o no me entendieron, o no quisieron entender. Cuando hablo de la verdad, digo, Dios me ha dicho a mí, si tú quieres ser un hombre de la verdad, tú tienes que comenzar en las cosas tontas a practicar la verdad. ¿Y cuáles son las cosas tontas? No engañarte. Vivimos siempre un autoengaño. No, no, no. ¿Cómo dice el drogadicto? Yo no soy drogadicto, yo dejo la droga cuando yo quiero, cuando yo quiero. Yo no soy alcohólico, yo no soy alcohólico, yo dejo alcohólico cuando me da la gana. Eso es verdad. No, mentira. Es una mentira. Y yo puse ese ejemplo, ese ejemplo tonto del café. Y algunos dicen, algunos dicen, no, es que yo no, es que yo no quiero que me dé dolor de cabeza. Yo bendigo a Dios por alguien aquí que tiene más de 70 años, que me dijo, pastor, por causa de usted tengo tres días con dolor de cabeza. Sí, me lo dijo esta semana. Y yo dije, ¿por qué? Porque estoy dejando el café por una semana haciendo la práctica. Alguien de más de 70 años. Y yo le digo, yo te bendigo. No por el café. Vuelve el lunes y tómate tu taza de café. Pero ya tú venciste el hábito. Ya tú le mandaste un mensaje. Le dijiste al café, tú no me gobiernas. Yo te tomo cuando quiero y te dejo cuando quiero. No me gobiernas tú a mí porque mi voluntad es de Dios. Vivimos engañados. Yo a veces veo los argumentos y digo, pero ¿cómo vivimos tan engañados? ¿Cómo defendemos lo indefendible? Cuando le damos el corazón a algo, siempre decidimos por eso. Y siempre, porque estamos hablando de los deseos. Los deseos de la carne y de los pensamientos. Todo lo que yo he dicho entra en esas dos áreas. Los deseos y los pensamientos. Que son los caprichos, los que yo tengo. Puede ser algo del gusto, del paladar. O algo que no tiene que ver con paladar. Cómo me he visto. Todo lo que yo decido está hablando de lo que a mí me gusta. Todo lo que yo decido tiene que ver con mi manera de pensar. Por eso son los pensamientos. Entonces, voluntad es la facultad que yo tengo para decidir. Y eso implica mucho lo que yo decido. Porque lo que yo decido o glorifica a Dios o ofende a Dios. Lo que yo decido me edifica o me destruye mi vida espiritual. Lo que yo decido puede afectar mi vida personal en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Puede afectar a mi familia. Toda decisión que nosotros tomamos tiene una trascendencia. Usted dice, usted vive en Nueva York y de momento le hace una oferta de mudarse a California o a la Florida y un trabajo bueno. Y usted dice, wow, que yo no puedo aquí, yo gano más allá. Tengo una casa mejor, es un mejor ambiente para mis hijos, para las escuelas. Y amén. Usted dice, wow, voy a decidir. Claro, esto me vino del cielo. Y sale para la Florida o para California. California, usted no sabe que esa decisión tiene una trascendencia tremenda. ¿Por qué? Porque sus hijos van a conocer amigos que antes no conocían. Y usted va a tener vecinos que antes no conocían. Y usted va a manejar en una ciudad que usted no conoce. Y quizás en Nueva York nunca tuvo un accidente. Y en California se va a tener varios. ¿Y qué sabe hasta la muerte? ¿Quién sabe? Usted no lo sabe. Pero no cabe así. Usted dice, porque la vida cambia total con una decisión. O no, no cambia total. Total. Usted cambia de trabajo. Y eso tiene una implicación tremenda. Entonces, por eso Dios quiere que aprendamos a decidir. Porque, óiganlo bien, la decisión es el resultado, es el resultado de la voluntad. Pablo decía, la carne contra el espíritu, el espíritu contra la carne. Yo no, yo hago lo que no quiero. O sea, yo no hago mi voluntad. Cuando yo hago esto, yo no quiero hacer esto, pero esto me gobierna. Y como me gobierna, yo lo hago sin querer hacerlo. Pero dice, de acuerdo al hombre interior, yo me gozo en hacer la voluntad de Dios. Entonces, toda decisión nuestra es el ejercicio de nuestra voluntad. Yo les dije que todo el mundo quiere convencernos, los problemas en el hogar, la mayoría de las discusiones que hay es por decisiones. Entonces, como son ideas distintas, deseos distintos, por consiguiente, vienen entonces a tratar de ponerse de acuerdo. Y nunca se ponen de acuerdo. No solamente no se ponen de acuerdo, salen peleando, disgustados y separados. Y cuando se va a tocar el tema, se enciende otra vez la situación. Y si es la mujer la que se encapricha por decir, esto es lo que hay que hacer y vamos a hacerlo así. El hombre se enoja y dice, ¿y quién es la cabeza aquí? Tú me pasas por encima de mí, tú no haces nada. Tú ni siquiera me consultas, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y por qué tú lo haces? Y el esposo entonces, cuando el esposo toma todas las decisiones, dice, espérate, una cosa es que tú seas cabeza. Y otra cosa es que tú me estés siempre ignorando y que tú no me trates como una persona que tiene idea, que tiene criterio, que tiene opinión. Por lo menos consúltame. Por lo menos ame saber cómo yo pienso. Y si tú crees que tu idea es mejor que la mía, convénceme. Ven con argumentos, no con pleitos. Ven con argumentos, no con gritería y enojo. Venme con argumentos. Si tú tienes la verdad, tú no tienes que defenderla. La verdad se defiende a sí misma. Amén. Cuando usted tiene la verdad en cualquier aspecto, en cualquier asunto, entonces presente la verdad. Dile, Señor, dame sabiduría para convencer a mi esposa que esta es la decisión correcta, que va a ser bien al hogar. Usted pide. Cabeza significa no un sargento, un capitán que manda mucho. Saber gobernar. ¿Sabe lo que es saber gobernar? Un buen líder es aquel que usa los dones, los talentos de los demás para realizar el propósito de esa empresa o institución. El presidente de los Estados Unidos tiene un consejero hasta para ir al baño. Perdón que lo diga. Él tiene una persona que le prepara los discursos. ¿Lo sabía? Usted lo va hablando muy lindo. Claro, se lo dan para que lo lees. Bueno, no me gustaría decir esto porque el otro partido me va a acabar. Aquí me van a interpretar. Quítame eso, pónmelo en un lenguaje que no me traiga problema. Eso sí lo hacen. Pero el discurso lo prepara una persona experta en eso. Él tiene un consejero de energía. Y cuando va a ser, cuando lo eligen presidente, ¿qué hace él? Él llama a tres consejeros y quiere un plan de energía para la nación en estos cuatro años. Yo quiero que me preparen tres proyectos o tres ideas y me las traen. Y les traen las tres ideas y él dice, mira, wow, esta es muy buena. Esta tiene algo bueno y algo no bueno. Oye, ustedes pueden tomar esta parte de esta y esta parte de esta y fusionarme las tres ideas y tráeme una. Entonces vienen los, sus consejeros hacen y se lo traen. Wow, wow, esto está correcto. Voy a hablar a la nación de mi plan de energía. Y llega el momento en el discurso que el presidente habla del plan de energía. Y la gente dice, wow, cuánto sabe nuestro presidente de energía. No sabe nada, ni siquiera sabe lo que está leyendo. Pero, ¿qué pasa? Él es un líder que usó el conocimiento de sus consejeros para guiar a la nación. Eso es un líder. Usted no debe ponerse celoso si su esposa es mejor que usted en la finanza. Si usted es un gastón y su mujer es austera, use el don de su mujer y deje su orgullo de macho. Amén. Eso es un líder sabio, entendido. Pero el orgullo no ciega. Yo estoy hablando de voluntad. Estoy hablando de, estoy hablando de sabiduría para tomar buenas decisiones. De tomar buenas decisiones en Dios. De saber quiénes somos para saber cómo deberíamos de decidir. Amén. Si usted es un cristiano, usted sabe cómo decidir en su casa. Usted sabe en su casa que deben ver sus hijos en el internet. Usted en su casa debe saber qué se ve en la televisión. Usted en su casa tiene que saber muchas cosas. Porque usted es responsable de su casa. Y está tomando decisiones constantemente. Usted sabe en economía. Usted sabe que nunca se debe gastar más de lo que usted recibe. Que si usted recibe una cantidad, por decir cinco mil dólares en el mes. Usted no puede gastar seis mil y siete mil. Porque usted va a vivir siempre endeudado. Y eso trae muchos conflictos en la familia. Y pleitos. Por lo mismo. Entonces, endeudados con tarjeta de crédito. No. Hay gente que dice, es que yo gano poco. No, tú no necesitas que te aumenten el salario. Es que sepas administrar lo que Dios te ha dado. Y eso lo digo yo. Pregúntale a la gente que habla conmigo. No, 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 no. No es aumento el salario que tú necesitas. Yo me he dado cuenta que entre uno más recibe, más gasta. Eso es así. Yo hace poco me retiré el Seguro Social y recibo el Seguro Social. Y tengo una cantidad que no recibía antes. Y a mí no me sobra nada. Porque me da también que tiene algo más. Lo gastan esto, lo gastan aquello, lo gastan... En otras palabras, yo antes en el Seguro Social vivía bien. Con mi salario que hace como quince años no me lo cambian. O sea, y yo vivo bien. O sea, ¿por qué? Saber administrar. Es simplemente saber administrar. No comprar lo que no debo comprar. Y comprar lo que debo comprar en el tiempo que lo debo comprar. Y tener un orden de prioridades. ¿Cómo decido? Bueno, primeramente... Yo se lo he enseñado muchas veces. Primeramente compro lo imprescindible. Y después compro lo necesario. Y por último, lo necesario. Yo nunca voy a sacrificar algo imprescindible por algo que sea importante. En otras palabras, yo puedo dormir con un colchón en el suelo y una almohada. Y tirarme una sábana por encima. Y puedo durar años durmiendo en el suelo. Pero yo no puedo vivir sin comer. Yo no puedo vivir sin techo. Yo no puedo dormir en la calle. Entonces la renta. Yo no puedo sacrificar el alquiler de mi casa. Por tener un buen televisor. Un buen celular. Un buen carro. Eso es terrible, amados. Eso es tremendo. Yo recuerdo a un hermano hace muchos años. Que aquí no era ni diácono. Salió y se hizo pastor. Yo lo quise muchísimo. Muy lindo, hermano. Y me hizo unos cuantos trabajos en mi casa de construcción. Y un día se me aparece a decirle que si yo puedo facilitarle, creo que eran 500 dólares. Y yo digo, mira, yo tengo un trabajito. Si tú vienes y me lo haces, yo te doy los 500 dólares. Entonces, me estaba diciendo, me está contando él que tuvo problemas. Que lo quieren, dice, ¿y para qué quiero los 500 dólares? Es que se me venció el alquiler. Le debo como tres o cuatro meses de alquiler. Y quiero pagar uno para que no me saquen de allí con mi familia. Entonces, yo estoy hablando con él. Y de momento miro por la ventana de mi casa. Y veo un tremendo carro en el frente de la casa que él trajo. Y yo dije, ¿y ese carro de quién es? Dice, mío, pastor. Ah, pastor, una bendición de Dios. Yo pensaba que se lo habían regalado. Dice, no, yo fui a un dealer. Pastor, me lo dieron sin dar un peme. Así, mira, me lo dieron, pastor. ¿Y cuánto tiene que pagar mensuales? 700. Y yo dije, yo creo que me dijo que 700 así, una cantidad así. Y yo dije, pero Dios mío, este hombre viene a que yo le dé 500 dólares. Porque debe tres meses de renta y lo van a botar. La van a sacar de la casa. Y la familia va a estar en la calle. Y tiene un carro que dice que se lo dieron sin dar un peme. O sea, sin un dinero inicial. Y yo dije, pero usted está loco. ¿Cómo tú tienes un carro último modelo? Y tu familia no tiene dónde vivir. Ah, pues usted verá, hermano. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y todo es Dios. Ese mismo hermano, su esposa tenía un cáncer. Y él no tenía para pagar el alquiler. Y su familia apenas comía. Y viene y me dice, que Dios le dice que se vaya a Puerto Rico 40 días de ayuno y oración. Y tú vas a dar a tu esposa con cáncer. Y tus hijos sin comida. Y que no tienen ni siquiera para pagar la renta. Para irte a orar a Puerto Rico. Dios mío. Y él estaba pastoreando porque se puso a pastorear sin nadie lo puso, se puso él. O sea, hermano, escuchen lo siguiente. Estoy diciendo esto, amado. Porque constantemente estamos tomando decisiones. ¿Saben los líos que nos metemos? Miren hermanos, Dios nos manda a ser generosos. Pero no con la tarjeta de crédito. ¿Saben lo que te quiero decir? Yo soy generoso. Cuando me dan. Cuando me dan y tengo de más. Y tengo para dar, yo doy. Generalmente cuando me dan algo, me dicen, yo bendigo a alguien. Pero yo no voy a meterme en una deuda para bendecir a alguien. O sea, ¿tiene cabeza eso? Que yo me meto en una deuda para pagarle la renta a alguien. Cuando yo no he pagado la mía. Yo creo que eso no lo aplaude el Señor. Amados, eso. Yo me imagino que la mayoría de nosotros vive así. Y no solamente ustedes, los que me están escuchando. Porque es una cultura. Es una cultura. Aquí hay hermanos que yo me maravillo. Hacen milagros con la finanza. A veces me gustaría preguntarles. ¿Qué ustedes hacen? Porque solamente reciben el seguro social. Mandan dinero a sus familias en República Dominicana. O en México, donde quiera. Mandan dinero. Son fieles más que nadie. Los diemos y las ofrendas. Viven. Y yo digo, ¿cómo lo hacen? Porque uno ganando más. Y dice, ¿cómo yo lo hago? ¿Qué milagros? Amados. Escúchame. No es más lo que tú necesitas. Es tomar buenas decisiones con lo menos. El que sabe administrar. Oye bien. Las vacas gordas. Administrar bien las vacas flacas. Y el que administra bien las vacas flacas. Mucho más capacitado está para administrar las vacas gordas. ¿O no? Y perdónenme. Yo no pensaba meterme en el asunto de economía. Pero es que en todas las decisiones estamos en lo mismo. La mayoría de nuestros problemas. Oye bien. La mayoría de nuestros problemas. Están en nuestras decisiones, amados. Ahora yo no estoy apelando tanto. A lo que siempre se apela. Lo primero es. Si coméis o bebéis. O hacer cualquier otra cosa. Hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Pero yo estoy hablando más que eso. Hay muchos problemas en los hogares. Basado en las decisiones. La mayoría de los conflictos son las decisiones. Yo digo lo siguiente. Si los israelíes y los palestinos se pueden sentar. Porque en el pasado se sentaron a tratar de hacer un acuerdo. Países que son enemigos. Y pueden sentarse a negociar. ¿Creen ustedes que un esposo y una esposa no se pueden negociar? No se pueden sentar a hablar un tema sin discusión y sin problema. Si dos enemigos se sientan. Y pueden decir vamos a terminar la guerra. Vamos a terminar de esta manera. Vamos a llegar a un acuerdo. Y nosotros no podemos. Por eso lo primero que hablamos aquí fue de la buena voluntad. La voluntad de Dios dice que es. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y si vivimos a la voluntad de Dios andaremos contentos. Dios quiere que seamos felices. Y no solamente somos felices como todos. Porque tomamos buenas decisiones. Sino porque agradamos a Dios. Estamos haciendo lo que es correcto. ¿Cuántos de ustedes sienten satisfacción cuando hacen lo correcto? No hay nada que nos libere más que hacer lo que es correcto. La culpabilidad que es tan común. Nos sentimos culpables cuando tomamos malas decisiones. Y experimentamos consecuencias. O vivimos consecuencias. Nos sentimos culpables. ¿O no es así? Y caramba. Caramba. ¿Por qué decidí eso? Es mejor ser preventivo que impulsivo. La fe es reflexiva. No impulsiva. Es mejor sentarse a pensar. Y durar mucho para decidir. Y cuando tú decidas, tú decidas bien. Para la gloria de Dios y el bien tuyo de tu familia. Prevención. Yo he aprendido. Y no lo digo para ponerme como ejemplo. A ser reflexivo. Soy demasiado reflexivo. A veces de más. Yo le digo a alguien que me quiere conquistar para algo. Trata de convencerme. Porque el día que tú lo logres, tú vas a tener un seguidor para siempre. Porque yo tardo para decidirme. Pero cuando me decido, soy como esos perros que cuando mueren, no sueltan. Pero tardo. Pero tardo. 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 No es que soy indeciso. Es que soy juicioso. Porque yo me siento muy mal cuando fracaso. Y no por orgullo. Y no por orgullo. Sino porque tengo un concepto muy elevado de lo que es el deber y la responsabilidad. Como persona delante, como creyente delante de Dios, como esposo, como padre, como abuelo, como pastor. Tengo una responsabilidad. Hay algo que me ministra a mí de Neemías. Varias veces Neemías le decía. Un hombre como yo va a estar temiendo. Un hombre como yo va a ser ese. Y usted dice, que orgulloso Neemías. No. Yo lo he dicho a veces. Imitándolo a él. Señor, un hombre como yo. Cometiendo una torpeza como esa. En otras palabras. Tanta luz que tú me has dado. Tantas cosas. Y yo como un tonto. Todo el mundo le decía. Tan tonta como esta. Eso es. Un hombre como yo. No estoy diciendo que yo soy gran. Sino que estoy siendo tratado por Dios por más de 50 años. Aprendiendo de Dios. Con experiencia de otros como consejero. Y caer en una insensatez. Eso es. Eso no se lo perdona. Yo no sé usted. Pero yo no me lo perdono. Cuando digo que no me lo perdono. No estoy hablando que me voy a meter en depresión. Y que no voy a comer. No voy a dormir. No, 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 no. Estoy diciendo que me duele. Me duele. Y a usted no le duele tomar una mala decisión. Duele. Hay personas que vienen a ti. Dicen. Mira, yo tengo que hacer un préstamo para un carro. Firma. Ayúdame. Fírmame como garante. Y usted porque lo ama, porque quiere hacer un favor, usted firma. Y después la persona no puede pagar el auto. Y lo llaman a usted. Usted tiene que pagar. Y usted es que... Debía de pensarlo antes. Y si es una casa, peor todavía. Yo te digo como dice la canción. Piénsalo, piénsalo. Puede suceder. Piénsalo, piénsalo. Es la realidad. Mira como vienen las canciones románticas. Como yo me convertía... A los 16 años. Pero el Espíritu me trae esa canción en un momento dado. Como ahora, para que tú entiendas. Hay que pensar más. El que piensa mucho. Actúa rápido. Porque cuando tiene una decisión, sabe que es la mejor. Porque toda decisión tiene consecuencias. Por eso yo puse ese ejercicio tan tonto. De dejar café por una semana. Porque yo dije, si usted puede vencer algo como un hábito por una semana. Usted se está preparando para cosas mayores. Amados, cuando predicamos el mensaje del orgullo. Fue uno de los mensajes que más aceptación tuvo. Aquí y en las naciones. Échenle mano a este mensaje. Porque mire. Yo mencioné algo y posiblemente voy a seguir. Escúcheme. Usted, su voluntad no pertenece a usted. Aunque es suya. Su voluntad pertenece a Cristo. Porque Cristo la compró con su sangre. Él es el Señor de su vida. Y si Él es el Señor de su vida. Es el que tiene autoridad sobre su vida. Y usted debe obedecerle a Él. Jesús dijo. Padre, no sea como yo quiero. Sino como tú quieres. Y en el Salmo 40 dijo. Hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. Porque la voluntad de Él no era de Él. Él era del Padre. Hay quienes deciden. Fracasan. Y solamente sufren ellos. Deciden. Fracasan. Y solamente sufren ellos. Pero hay quienes. Deciden. Fracasan. Y sufren muchos. ¿O no? ¿No es así? Si un joven. Soltero. Que comienza a trabajar. Comienza un error. Comienza un auto sin poder pagarlo. Y después que lo tiene casi pago. Tiene que devolverlo. Le va a doler. Pero es que. Perdió. Dañó su crédito. Por un tiempo. Va a tener problemas. Para tener un auto. Pero. Son problemas de él. Muchacho. Él es. Pero cuando un esposo. Un padre. En su casa. Toma una decisión. Y lo hace mal. ¿Saben las familias. Que están sufriendo. Por malas decisiones. Perdieron la casa. Perdieron el trabajo. Hicieron un negocio. Que. Dañó su economía. Y. Toda la familia sufre. Y dice la familia. Nosotros vivíamos mejor antes. Hasta que. Mi papá. Tomó esa decisión. O mi esposo. Hablando de tomar decisiones. A nivel de familia. Es muy complicado. Óigame. Y si. El esposo. Por un ejemplo. Toma la decisión. Después que el esposo. Le advirtió mucho. El dolor. La llaga. Duele más. Porque va a tener. Una. Una gotera continua. Te lo dije. Unai mil ve. Unai mil veces. Te lo repetí. Pero no hiciste caso. A lo que te decía. Pero te lo dije. Otra canción. Amado. Yo me convertí a los 16 años. Era que en el barrio. Todo el mundo tenía una. Tenía radio. Yo oía todas esas canciones. Se me pegó. Pero yo nunca participé. Nada de eso. Pero me viene en el momento. Que es como un amén. Esa canción ahora. Eso no es carne. Porque vino exactamente. Para ilustrar algo. ¿Saben lo que significa. Tener una gotera continua. Te lo dije. Te lo dije. Ajá. Tu culpa. Ajá. Por ser tan sabio. Tan orgulloso. No me escuchaste. Pan. 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 Ya. Ya. Déjame. Ya. Me equivoqué. ¿Y qué? No. No. Te tengo que castigar. Ja, ja, ja. Que no se repita otra vez. Y la esposa le dice. O acaso no sabes. Que si tú en el barco. Porque hiciste. Como hiciste un error. Se hunde el barco. También yo me hundo con mi familia. O no lo sabes. En la multitud de consejos. Hay sabiduría. Consulta a la esposa. Al esposo. A los consejeros. Antes de una decisión. Hay cosas. Que tienen sus atractivos. Pero no todo lo que brilla es oro. Hay ofertas. Que son muy tentadoras. Pero si te ponen un negocio muy fácil. Y que se gana mucho. Wow. Ya. Si yo dudo. Del demonio. También voy a. Voy a dudar del santo. A quien le doy. Le prendo las velas. Porque si el santo se pone tan generoso. Y digo. Este huevo quiere sal. Hay gente que te trae un negocio. Que tú dices. Wow. Mira. Tú sabes las personas. Que han perdido. Hasta se han suicidado. Porque lo han perdido todo. Porque le propusieron un negocio. Mira. Si tú inviertes tanto. Te voy a dar un 20%. Lo primero. Tres meses. Wow. Y se lo dan. Y dicen. Wow. Que negocio. Y después viene el golpetazo. Y se pierde todo. Malas decisiones constantemente. Estoy hablando de las decisiones diarias. De la vida diaria. Cotidiana. Que tal. De la trascendencia espiritual. Que tienen nuestras decisiones. Amados. Si el Señor. Con estos mensajes. Lograra que fuéramos. Más reflexivos. Y menos impulsivos. Ha logrado algo. La semana pasada. Les di una tarea muy sencilla. Esta semana hay otra tarea. Tranquilo. Que no lo voy a poner a dejar el chocolate. Ni el bisteno. Usted. Usted. Va. A estar alerta. Por una semana. Y va a tomar una libreta. Sin decir nada. Y va a escribir. Quienes trataron de convencerte. Esta semana. Pero eso no solamente incluye personas. La televisión. Ese anuncio. Acuérdense que estamos hablando. De los deseos. Los deseos. Nos llevan a tomar las decisiones. ¿Se acuerdan de la decisión de Sansón? Esa es la que me gusta. Es sagrado a mis ojos. Y los padres decían. Pero Sansón. ¿Cuántas mujeres hay en Israel? Y Dios prohíbe. Poner los ojos en una pagana. Sí. Pero esa. Me rompió los 27 boleros del alma. Cuando yo veo a esa mujer. El corazón mío tiembla. Como un cangrejo. Un cubo. Esa fue la que agarró a mi corazón. Wow. ¿Y qué sucedió con Sansón? ¿Qué le pasó con Dalila? Hay cosas. Miren amados. ¿Recuerdan ustedes el mensaje? O los mensajes anteriores. Donde hablé. Que el diablo cuando quiere apoderarse de tu voluntad. Te trae una tentación. Pero cuando Dios quiere. Apropiarte de su voluntad. Te presenta los dos caminos. El camino de la vida. Y el camino de la muerte. Y te dice. Las consecuencias de cada camino. Y Dios espera que tú decidas bien. ¿Recuerdan ustedes? Hemos. Hemos dicho que la tentación es una trampa. Es una seducción. Y. La palabra que usa Santiago. Cuando dice que somos tentados. De acuerdo a nuestros deseos. Y somos seducidos. Esa es la palabra. Justamente. Ser cebado. O sea. El cebo que se le ponía. A ciertos animales. Como trampas. Hay cosas que son muy atractivas. Algo que no tenga atracción. No. 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 No se va a incitar. Ni te va. Ni te va a traer. Tú no vas a decidir por una cosa que no te apela. No se va a traer. Entonces. Tenemos. La palabra. Más poderosa. Como dice el apóstol. A la cual hacemos bien con estar atentos. Como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Hasta que el día esclarece. El lucero sale. En nuestros corazones. Tenemos todos los recursos de Dios. Para tomar buenas decisiones. La Biblia dice que hay quienes aprenden, aprenden, aprenden. Y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y el que escribió la epístola a los hebreos. Dios dice. Hablando a los hebreos. Que ustedes. Debido a. Debido al tiempo que tienen aprendiendo. Deberan de ser ya maestros. A causa del tiempo. Pero cada día tienen necesidad de ser enseñados. En los rudimentos. En las cosas elementales. De la fe. ¿Cuántos cristianos dicen yo sé? Pero no hacen. No yo sé eso. ¿Y por qué tú vives así? Si tú lo sabes. Si tú sabes cómo vivir. La vida de levantamiento. De resurrección. ¿Por qué vives siempre caído? ¿Por qué tú conoces la Biblia? ¿Y sabes lo que la Biblia enseña de mayordomía? Y siempre tú vives en bancarrota. En la economía. Porque hay personas que. Hay personas que no se les puede hablar. Ellos lo saben todo. Pero no viven nada. Y es muy triste. Yo no dudo. Que tengan información. Pero dudo que tengan corazón. Porque. Para vivir todo lo que Dios ha dicho hoy. Y en estos días. Acerca de la voluntad. Amados. Hay que tener ojos para ver. Oídos para oír. Y corazón para entender. Hay que amar a Dios. Por encima. De mis ideas. De mis criterios. De mis deseos. Y de mis preferencias. Hay que estar convencido. Que la verdad nos hace libres. Hay que estar convencidos. Que solamente en Dios. Se toma una decisión correcta. Hay que estar convencidos. Convencidos. Saben ustedes. ¿Cuál es el propósito. De la predicación. Escuchen. No solamente ustedes. Sino los predicadores. ¿Cuál es el propósito. De toda predicación. El propósito. De la predicación. Es persuadir. A los oyentes. A que hagan. Lo que yo estoy predicando. Si no estoy perdiendo. El tiempo. Todo profeta. Tiene un mensaje. De Dios. Todo hombre llamado. Tiene un mensaje. De Dios. Y cuando él viene. Con el mensaje. El mensaje. Tiene primeramente. Que apoderarse. De su corazón. Para luego. Comunicarlo. A los otros corazones. Nadie. Que no esté convencido. Puede convencer a nadie. Entonces. El Espíritu Santo. Se pasa toda la vida. Tratando de convencernos. Y nos habla. Nos predica. Nos exhorta. Nos consuela. Usa muchos medios. Para convencernos. Para que tomemos. Buenas decisiones. Entonces. ¿Cuál es la intención. Del Espíritu. El Espíritu. Te lleva a Cristo. Y Cristo te lleva a Dios. Y toda la divinidad. Está trabajando. A favor tuyo. Todo el cielo. Está a tu favor. Los ángeles. Son. Tus siervos. Dice que son ministros. Que. Dios. Les ha asignado. El servir. Y cuidar. A los herederos. De la salvación. Los ángeles. Están trabajando. A tu favor. El Padre. Está trabajando. A tu favor. Cristo. Tiene veinte siglos. Intercediendo. Por ti. Por mí. El Espíritu Santo. Está aquí. Trabajando. Lo rechazan. Lo omiten. Nos revelamos. Contra Él. Y sigue tocando. Y sigue hablando. Y sigue hablando. Y no se cansa de hablar. Eso es amor. Amén. Si alguien. Sabe aprovechar. La palabra de Dios. Lo que Dios está diciendo. No solamente es bienaventurado. No solamente se va a beber de muchas aflicciones y dolores de cabeza. Sino que va a glorificar a Dios. Y va a vivir la vida que ha recibido de Dios. Y eso es. Eso es. En estas dos últimas semanas. Yo ni siquiera he entrado al tema. Este no es el tema. Yo le presté la boca a Dios. Para que la semana pasada. Y esta. Para que diga lo que quiera. Porque es mejor. Es mejor. Oigan bien. Tener una palabra de Dios. Que muchas definiciones. Es mejor. Es mejor. Tener una práctica de Dios. Algo pragmático. Tangible. Que usted lo pueda ver en su vida diaria. Que un concepto teológico bíblico. Que usted no puede entender. Que usted no puede entender. Pues. Esto se llama. El evangelio al alcance de todos. Esto se llama. Dios al alcance de todos. Los consejos de Dios. Al alcance de todos. Mira. Si tú tienes problemas. Para practicar. Lo que Dios dice. A través de los predicadores. Los mensajeros. Te conviene vivir en la iglesia. De día y de noche. Tú no vas a saltar a un culto. Digo por qué. Porque. Todos los domingos. Te escucha algo diferente. Y si tú no logras vivirlo. Tú lo necesitas más. Que los demás. Déjame volverlo de nuevo. Para que me lo digan. Y la semana que viene. A ver si me lo repiten. Porque algún día. Esto se me va a pegar. Y eso es la palabra pegar. Con intención. Algún día. Esta palabra va a entrar a mí. Yo necesito. Que me lo estén repitiendo. Constantemente. La repetición es la madre de la enseñanza. Aún el Señor repite. La ley son cinco libros. Y había uno deuteronomio. Que significa repetición de la ley. Y repite todo lo que pasó. En Génesis. En Éxodo. Y en Levítico. Deuteronomio. Los evangelios. Podía ser una sola narración del evangelio. Y Dios hizo cuatro narraciones. Hay tres. Tres evangelios. Que se repiten la mayoría de las cosas. ¿Por qué Dios repite tanto? Hay quienes dicen. Ah. Tanta repetición. El que no lo capta. Un día. Lo capta el otro día. Y puede pasar un año. Y un día. Ah. 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 Ese día Dios te abrió el entendimiento. Ah. 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 A juzgar por no entender Sino por no vivir Wow, cuantas palabras está diciendo Dios Yo no soy responsable por no entender Pero soy responsable Por vivir lo que entiendo Vamos a salir por esa puerta Después que terminemos estos mensajes Siendo las personas más juiciosas De todo Estados Unidos Y cuando te preguntan ¿Y cómo tú eres tan sabio en tus decisiones? Dicen, oh, que yo tengo un maestro Pero no es Pastor Fernández Mi Señor que siempre me está enseñando Eso es bondad Ahí Dios manifiesta que es el Padre bueno y perfecto Somos bienaventurados Jesús les dijo a los suyos Bienaventurados vuestros ojos porque ven Y vuestros oídos porque oyen Porque muchos profetas y reyes quisieron ver Lo que ustedes están viendo y no lo vieron Ustedes han sido expuestos Del cielo vine a enseñarles A ustedes les he concedido conocer los misterios del reino Pero a ellos por parábolas ¿Para qué? Porque viendo no ven y oyendo no entienden Son duros de servir Pero ustedes son bienaventurados Porque les estoy enseñando estas cosas Y dijo a fin de su ministerio Dijo y va a llegar la hora Que ustedes van A echar de menos O a extrañar Y van a querer vivir Un solo día de la vida Del hijo del hombre Un día dijeron No nos ardía el corazón Cuando nos hablaba Un día Pero se duró tres años y medio enseñando Y cuando Jesús hablaba el corazón ardía Qué hermoso es cuando la palabra nos penetra Este es el año del sacerdoce Este es el año de la unción Amén Créanme Créanme Que el que se expone Y le cree a Dios Este año va a entender Los ojos de muchos Se van a abrir Y los oídos también Y el corazón se va a entender Y Dios va a hacer cosas extraordinarias Y no lo estoy diciendo Para animarte al final del sermón Te lo estoy diciendo Porque me lo ha revelado Es la unción de Dios Va a caer la unción de Dios Amén En otras palabras Los predicadores No tendremos que hablar mucho Hablaremos poco Y va a haber más resultados Porque Dios va a respaldar su palabra Los corazones van a arder Y muchos se levantarán Como el día del Pentecostés A decir Hermanos Qué tenemos que hacer Para ser salvados Y como dijo Y como dijo aquel carcelero Qué tengo que hacer yo Para ser salvo Porque cuando Cuando la palabra penetra Hay una respuesta del corazón Y eso Dios lo va a hacer Y lo está haciendo Y ese año lo va a hacer Con más frecuencia Prepárate Para el encuentro con tu Dios Aleluya Amén Aleluya Muy pronto diremos Estas no fueron las cosas Que el Señor nos anunció Por tantos años Ahora las estamos mirando Y vamos a decir Señor ¿Por qué no lo hiciste antes? Y el Dios Porque no me prepararon El camino Por años yo dije Que me preparan el camino Para manifestar mi gloria Que lo alto se baje Que lo que está apocado Se suba Que lo torcido se enderece Que lo escabroso Se allane Que lo sucio se limpie Y se manifestará mi gloria Y toda carne la verá Porque la boca de Jehová Lo ha hablado Nadie como Dios Quiera hacer Esas obras A favor de su reino De su propósito Y de nosotros Como instrumentos Cierra tus ojos Padre bendito Dios eterno Gracias por tu bendita palabra Te presté Señor Mi boca Y tú dijiste Lo que tú quisiste Porque tú estás muy interesado En que la palabra Sea aplicada No tanto Que haya conceptos bíblicos Sino que junto Con la palabra predicada Haya Señor Ilustraciones prácticas En nuestras vidas Que donde nosotros Podamos vernos A nosotros mismos Y ver cómo estamos Decidiendo Señor Dios Santísimo Y las consecuencias De nuestras decisiones Padre Tú ganaste Y compraste Con la sangre De tu hijo Nuestra vida Pero también Nuestra voluntad Nuestra voluntad Te pertenece Ahora somos libres Pero para vivir Señor Bajo tu régimen Padre La verdad La verdad Nos ha hecho libres Porque hemos recibido La vida tuya Señor Para vivir En esa libertad Pero Señor Estamos en el mundo Pero no somos Del mundo Queremos vivir Como es digno De ti Agradándote En todo No queremos Señor Ser arrastrados Por tantas voces Que quieren convencernos Y ganarnos Para sus causas Nosotros sabemos En quien hemos creído Sabemos A quien debemos Obedecer Y a quien debemos Seguir Y que toda decisión Tiene que ser Basada en tu voluntad Porque tu voluntad Es nuestra voluntad Y queremos decidir De acuerdo a tu voluntad Como lo hizo El Señor Jesucristo Padre Dios Yo extiendo mi diestra Y te ruego Que tu bendigas A mis hermanos No solamente A los que estamos aquí Y en el Bronx Sino a todos los hermanos Que en este momento Son testigos En las naciones Han escuchado La palabra Y aquellos que después Van a escuchar La palabra Dios mío Ayúdanos Porque si tu Has elegido Este mensaje Y tu estás Tan interesado En que Nuestra voluntad No sea arrastrada Ni conquistada Por el mal Sino que Tomemos Decisiones En ti Por ti Para ti Donde vamos No solamente A librarnos Nosotros Y nuestras familias De consecuencias Tristes Sino que te vamos A glorificar Y vamos a tener La satisfacción De que hemos sido Sabios Y entendidos Y nos gozaremos Siendo libres Y no sufriremos Por ser esclavos Porque a libertad Hemos sido Llamados Gracias Oh Dios Muchas gracias Mi hermano Mi hermana Lo mismo que pido Para mí Y para esta congregación Pido para ti Y para tu vida Que el Dios del cielo Haya usado La palabra Para traer Convencimiento Y con Convencimiento También Convicción Y que la convicción Te lleve A tomar decisiones Que sean dignas De Dios Para manifestar Que tu voluntad Te está sometida A la de Dios Y que tú Estás viviendo De acuerdo Al llamamiento Santo Y a la elección De Dios En tu vida Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Aleluya Amén Amén Y amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página Web www.elamantel.com Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga